Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, Cuentos Auténticos de los Hermanos Grimm. Y hoy les leeré el cuento de El Pescador y su Mujer. Espero que les guste. El Pescador y su Mujer Vio insertado en el gancho un gran rodaballo. Este le dijo al Pescador, Escucha, te suplico que me dejes vivir. En realidad no soy un pez, sino un príncipe que sufre una maldición y por eso tengo esta forma. ¿En qué puedo ayudarte si me liberas? Yo no te daría buen sabor si me comes. Devuélveme al agua y déjame nadar. El Pescador le contestó, no necesitas decir tantas palabras. A un pez que puede hablar, yo lo dejo que nave. Así lo hizo y vio al rodaballo alejarse dejando en el mar una raya de sangre. El Pescador regresó a su choza. Su Mujer le preguntó, ¿Atrapaste algo? Y él le respondió, no, solo un pez que hablaba y dijo ser un príncipe bajo una maldición y que me ayudaba en lo que yo quisiera si lo dejaba volver al agua. Y entonces, ¿no le pediste ayuda para algo? Preguntó ella. No, ¿qué podía pedirle? Entonces ella se quejó así. Ah, eso está mal. Esta choza donde vivimos está fea y mal hecha. Llama al pez y dile que queremos tener una casa bonita. ¿Seguro que lo cumple? Sí, pero ¿cómo le hago para que regrese? Tú lo atrapaste y lo dejaste en libertad. Él lo sabe bien. Ve y llámalo. El Pescador no deseaba hacerlo, pero no quiso enojar a su mujer, así que fue al mar a buscar al pez. El mar no estaba muy claro. Se veía de un tono entre verde y amarillo, así que el pescador se paró ante el agua y llamó al rodaballo. Pececillo en el mar. Mi mujer, que se llama Elsa, quiere que yo te llame. Entonces salió el pez y dijo, bueno, ¿qué quieres, pues? El pescador habló así, ah, yo te había atrapado. Ahora dice mi mujer que debo pedirte algo. Ella ya no quiere vivir más en esa choza. Quiere una casa bonita. El pez dijo, vete ya. Está hecho. El hombre se fue a su casa, pero esta ya no era la vieja choza de pescadores. Ahora había una hermosa casita y la mujer lo esperaba en la puerta. Ella tomó de la mano a su esposo diciéndolo, ven adentro, está todavía mejor. Entró él y ya no estaba más fea la sala y la horrible alcoba. Todo era diferente, cada cosa brillaba y estaba donde debía estar. Más adentro había un corral con gallinas y patos y también un pequeño jardín con frutas y verduras. Mira todo esto, no es agradable, dijo ella. Y el pescador respondió, sí, todo está en su lugar. Ya podemos vivir tranquilos, pero ella pareció no estar conforme. Es sobra que considerarlo. Comieron algo y se fueron a dormir. A las dos semanas la mujer le dijo al pescador, escúchame, la casa está muy chica y el corral y el jardín no tienen mucho espacio. El pez puede concedernos una casa más grande. Me sentiría bien si viviéramos en un palacio. Ve con el pez y pídele que nos lo dé. El hombre no quería ir. Oh mujer, esta casa está bien, ¿para qué queremos un palacio? La mujer dijo, yo sí lo quiero. Ve con el pez, él puede lograrlo. Pero el hombre se resistía. No mujer, el pez nos dio esta casita. Yo ya no puedo pedirle que nos dé un palacio, puede disgustarse. Mas ella insistió, él puede hacerlo y pronto. Te digo que vayas ahora mismo. El pescador se sintió apesadumbrado y no quería ir. Se dijo, esto no está bien. Sin embargo fue. Ya junto al mar notó que el agua se veía turbia, entre azul, oscuro y gris. De todos modos llamó al pez como a la vez anterior y este se presentó diciendo, ¿qué pasa ahora? Y el pescador le hizo la petición. Ella quiere vivir en un palacio. El pez le dijo, vete ya, está hecho. El hombre se fue sin ganas de regresar a su casa, pero al llegar se encontró con que había ahí un gran palacio y su mujer esperaba afuera sobre alfombras. Ansiosa por entrar, lo tomó de la mano diciéndole, ven, entremos. Entraron y había un gran vestíbulo, todo de mármol, aparecieron muchos sirvientes, las paredes relucian con hermosos tapices y en la sala había sillas y mesas doradas. Bellos candelebros colgaban del techo y todos los cuartos y alcobas aparecían amueblados con esplendor. La comida y el vino sobre las mesas eran de lo mejor, como si quisieran ser consumidos cuanto antes. Atrás del palacio había un gran patio con caballos, vacas y carruajes, todos excelentes. También un jardín grande y precioso, con las más bellas flores y árboles, con los más sabrosos frutos. Asimismo, un precioso parque de media milla de largo, con venados, corsos y liebres por todos lados, tantos cuanto podía desearse. No es todo bello, dijo la mujer y su marido respondió, sí, me parece que viviremos muy tranquilos en este hermoso palacio, pero ella no pareció conforme, eso aún habrá que pensarlo y se fueron a descansar. A la mañana siguiente la mujer despertó primero, apenas amanecía y desde su cama observaba el precioso lugar. Su marido se estiró y desperezó, su esposa le dio con el codo y le dijo, párate y asómate por la ventana. No puedo reinar sobre la comarca entera, ve con el pez y dile que quiero ser reina. Pero el hombre se opuso, mujer, ¿ahora quieres reinar? Yo no quiero pedir eso, pero ella replicó. Y por qué no, ve a pedirlo, yo debo ser reina. El pescador se sintió muy triste porque su mujer quería ser reina, pensó, eso no está bien. Sin embargo, aunque no quería ir con el pez, de todos modos fue. Llegó al mar, que estaba por completo de color negro y gris. El agua se veía como estancada, entonces llamó al pez como las veces anteriores y de nuevo llegó este preguntando, ¿qué quiere ella ahora? El pescador contestó, quiere ser reina, vete. Ya, dijo el pez, está hecho. El hombre se fue, llegó al palacio que ahora era más grande, con una torre preciosamente adornada, guardias con escudos, estaban de pie ante la puerta y había muchos soldados tocando timbales y trompetas. Cuando el pescador entró al recinto, todo estaba lleno de mármol y de oro, los techos cubiertos de terciopelo. Se abrieron las puertas de la sala donde estaba reunida la corte y se veía a la mujer del pescador sentada en un alto trono de diamantes, con una gran corona en la cabeza y un centro de joyas en las manos. A los lados de ella había seis damas de honor alineadas de la más alta a la más baja. Ahí llegó el pescador y dijo, Ah, mujer, ahora eres reina. Sí, dijo ella, ahora soy reina. Se quedó él viéndola durante largo rato y después le comentó, Te ves bien ahí como reina, ya no habrá nada más que puedas desear. Pero ella muy inquieta no estuvo de acuerdo. No, hombre, he estado pensándolo bien y no puedo aguantar más. Ve con el pescador y dile que quiero ser emperatriz. No, mujer, él no te hará emperatriz. Yo no quiero pedírselo. Solo puede haber una emperatriz en todo el imperio, no dos. El pescador no puede hacerlo. La mujer habló así. ¿Pero qué dices? Soy la reina y tú eres mi marido. No, obedece y vete de inmediato a buscar al pez. Él pudo hacerme reina y por lo tanto puede hacerme emperatriz. Quiero ser emperatriz. Ve ahora mismo. El pescador tuvo que ir, pero mientras caminaba hacia el mar, sintió miedo y pensaba, esto no está bien. Es una insolencia querer ser emperatriz y el pez no aceptará. Llegó al mar que ahora se veía negro y grueso y además espumeaba. Y al poco rato se hizo un torbellino en el agua y todo dio vueltas dentro de ella. El pescador se sintió aterrorizado, pero llamó al pez de todos modos, igual como lo hizo antes. Y el pez volvió a salir y preguntó. ¿Y ahora qué quiere ella? Y el pescador hizo la petición. Mi mujer quiere ser emperatriz. ¿Y a qué le respondió? Vete ya. Hecho está. Así lo hizo el hombre y cuando llegó al palacio, ahora era más grande, de mármol pulido, lleno de figuras de alabastro y ornamentos dorados. Ante la puerta marchaban los soldados tocando tambores, trompetas y timbales. Y en la sala se hallaban reunidos los varones, condes y duques, que iban de un lado a otro como si fueran sirvientes. Ellos fueron quienes le abrieron al pescador las puertas del palacio, que estaban hechas de oro puro. Y entonces llegó ante su mujer, que se sentaba en el trono. Una silla dorada de dos metros de altura, traía puesta una enorme corona cubierta de brillantes y rubíes. En una mano llevaba el cetro y en la otra traía el anillo imperial. A ambos lados de ella estaban paradas en hilera las damas de honor, formadas desde la más gigantesca hasta la más enana. Ante la emperatriz se encontraban de pie muchos príncipes y ahí estaba el pescador, en medio de ellos. Entonces le preguntó a su mujer, ¿eres ya emperatriz? Sí, lo soy, respondió ella. Él se quedó viéndola a largo rato y después le dijo, Mujer, cuán hermosa te ves ya como emperatriz. Más ella no estuvo conforme. No, hombre, ¿cómo crees eso? Soy emperatriz. Pero mejor quisiera ser papa. Ve con el pez. Su marido la miró incrédulo y mostró su desacuerdo. Oh, mujer, no estás en paz. Tú no puedes llegar a ser papa, pues hay uno solo en toda la cristiandad. Eso no puede hacerse. Ella fue firme. Quiero ser papa. Ve con el pez, pues hoy mismo deseo serla. Más su esposo se negó a ir. No, mujer, eso ni siquiera puede decirse. No voy con el pez, ya es demasiado lo que pides. Deja de hablar tanto, dijo ella. Él que me hizo emperatriz también me puede hacer papa. Ve con el pez. Soy emperatriz y tú eres aún mi hombre. Así que obedece. ¿Quieres ir ya? Él enmudeció por completo y se fue al mar. Iba sin ganas y de tal modo tembloroso que las rodillas se le juntaban. Un fuerte viento se soltó. Las nubes se movían con rapidez. La tarde se había puesto tenebrosa. Las hojas cayeron de los árboles. El mar bramaba como si hirviera y chocaba con fuerza contra las orillas. Y el pescador alcanzó a ver como a lo lejos los barcos hacían señales de auxilio y brincaban y se bamboleaban sobre las olas. El cielo estaba rojo a punto ya de la tormenta. El pescador muy desanimado y lleno de angustia llamó al pez y éste acudió preguntando. ¿Y ahora qué quiere? Y aquel respondió nada convencido. ¿Quieres ser papa? El pez le dijo vete ya. Está hecho. Se fue el hombre y cuando llegó al palacio ya no había tal sino una iglesia grandísima. Afuera se agolpaba la gente y en el interior había miles y miles de velas encendidas. La mujer del pescador estaba vestida de oro y sentada en un trono todavía más alto. Traía en la cabeza tres coronas doradas y a su alrededor había mucha riqueza. A ambos lados se acomodaban hileras de luces desde la más grande como torre hasta la más chica como vela de cocina. Y todos los reyes y emperadores se arrodillaban ante ella y le besaban los pies calzados con hermosos zapatos rojos. El pescador le dijo mujer cuán bien te ves ahora que eres papa. Pero ella se veía tiesa como un árbol y ni se movió ni se conmovió. Él siguió hablando ahora quédate conforme con lo que eres ahora sí ya no puedes desear nada más. Pero ella contestó a lo último eso aún lo tengo que considerar. Y se fueron los dos a dormir más la mujer no estaba satisfecha y la codicia no la dejó dormir. Se quedó pensando en lo que podía llegar a ser. El hombre durmió bien y profundamente pues había corrido mucho durante el día. La mujer se pasó la noche entera dando vueltas en la cama pensando en qué podía ser ahora. Lo cual reflexionó muy a fondo. Quería que ya amaneciera. Y apenas la aurora llegó se levantó de la cama y se fue a asomar a la ventana para ver el sol. Y pensó ¿Cómo podría yo lograr que el sol y la luna dejaran de salir? Y despertando a codazos a su esposo le gritó hombre levántate. Ve con el pez y dile que quiero ser Dios. Él estaba muy soñoliento pero cuando escuchó el nuevo deseo se asustó tanto que se cayó de la cama. No creía lo que había oído. Abriendo mucho los ojos dijo mujer ¿Qué dices? Y ella precisó lo que quería. Si no puedo lograr que el sol y la luna dejen de salir no podré soportarlo pues no tendría más horas de descanso y no lo puedo permitir. Entonces con una mirada de maldad que provocó en su marido un escalofrío de horror ella expresó. Ve con el pez ahora quiero ser Dios. El hombre intentó resistir. Oh mujer eso no lo puede hacer el pez. Aunque emperatriz y papa si pudo. Te ruego por favor que te quedes como papa. Pero el mal se había apoderado de ella. A él se le erizaron los cabellos cuando ella dijo no tolero que hables y no lo toleraré más. Irás con el pez. Se puso los pantalones y salió como loco corriendo hacia el mar. Afuera la tormenta reciaba y el pescador apenas podía sostenerse en pie. Las montañas bailaban, las casas y los árboles se sacudían de un lado al otro. Grandes pedazos de roca rodaban hacia el mar. El cielo por completo negro. Tronaba y relampagueaba. El mar se encrespaba con olas negras. Tan altas como torres de iglesia. Y sobre ellas una blanca corona de espuma. El pescador se estremeció y no se pudo oír su llamado al pez. Pero este sí lo oyó y salió y le dijo ahora que quiere ella. Y el hombre contestó, quiere ser Dios. Y el pez dijo, vete ya. Ella está de nuevo en la choza de pescadores y ahí sigue ella. Hasta el día de hoy. Espero que les haya gustado este cuento del pescador y su mujer de este libro. Cuentos auténticos de los hermanos Green. Si te gustó la lectura dale like, compártela, déjame tus comentarios. Sígueme en Facebook, suscríbete a mi canal. Muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo sábado con otro cuento.